Hola Crafter, como ya te avancé, este año voy a formar parte del equipo de diseño de Chibitronics. Hoy quiero mostrarte cómo creo mi primer diseño. En primer lugar he creado una postal con una doblez en medio. Después he añadido un pastel con una vela donde irá la luz LED. Para activar esa luz lo que tendré que crear es un pulsador. He pensado que estaría bien crear un pulsador en forma de estrella, así que voy a imágenes y voy a buscar la estrella que más me guste. Lo que hago siempre que estoy indecisa es añadir dos o tres imágenes que me gustan en el lienzo. Y luego ya una vez in situ veo cuál es la que me gusta más y descarto las otras que he añadido pero que no voy a utilizar. En este caso me han gustado dos estrellas, las añado al lienzo, hago pruebas encima del proyecto y veo cuál de las dos es la que me interesa. Decidido me voy a quedar con la amarilla, rectifico de medidas y elimino la que no voy a utilizar. Si te fijas también en el lienzo hay un rectángulo en blanco, en ese rectángulo es el que voy a crear el circuito LED. Una vez lo tengo todo listo voy a crearlo. En este proyecto voy a utilizar cartulinas de grosor medio y la cartulina amarilla glitter de Cricut. Elijo la máquina, en este caso voy a utilizar Cricut Maker 3 y a la hora de elegir material escojo cartulina de grosor medio. Le voy a dar más presión para que me lo corte todo a la primera. Voy a cortar en primer lugar todas las cartulinas de grosor medio y cuando acabe cortaré la llama y la estrella con la cartulina amarilla glitter. Una vez estén todos los cortes hechos tocará ensamblarlo. No lo voy a pegar todo directamente sino que primero haré una prueba para ver cómo queda encima de la tarjeta. Ya lo tengo todo y lo coloco de manera centrada para que quede la misma distancia aproximadamente en la parte de arriba y en la parte de abajo. Y en la esquina de abajo a la derecha es donde colocaré la estrella. Esta será nuestro pulsador. Cuando pulsemos la estrella se activará la luz. Ahora que ya lo tengo todo claro y preparado lo retiro todo y voy a empezar pegando pieza por pieza. Voy a utilizar este pegamento, el nubo, que es el que me da mejores resultados para pegar en cartulina. Muchas veces antes utilizaba la cinta adhesiva de doble cara para pegar los elementos. Pero me he dado cuenta que la cinta adhesiva de doble cara pega más rápido y puedes hacer los proyectos más rápidamente. Pero a la larga esos elementos se despegan antes. Así que he optado por pegar más lento y tener más paciencia pero ganar en durabilidad. Ahora lo que hago es con un cúter vaciar el espacio donde irá la luz. Ya tengo la parte exterior de mi postal lista. Vamos ahora a crear el circuito LED. Al ser mi primer circuito LED va a ser un circuito simple. En primer lugar coloco la plantilla donde irá el circuito dentro de la postal. Cierro la postal y voy a marcar donde va exactamente colocada la luz de la vela. Lo voy a marcar en lápiz. Lo que voy a hacer ahora es un borrador del circuito para después crear el circuito real. El circuito consta de una luz LED, cinta de cobre y una pila. Con todos estos elementos vamos a crear un circuito circular en el que la energía de la pila sea transportada mediante la cinta de cobre y llegue a la luz LED y la active. Ya hemos dibujado la luz LED. La luz LED tiene una parte positiva y una parte negativa. El negativo tendrá que tocar la parte negativa de la pila y el lado positivo tendrá que tocar el lado positivo de la pila. Ahora que ya tenemos nuestro circuito en forma de esbozo vamos a crear el real. Vamos a colocar en primer lugar la cinta de cobre que va desde la parte negativa a la pila. Se recomienda que de negativo a negativo y de positivo a positivo no se corte esa cinta por lo que vamos a hacer una doblez en la esquina. Pondremos la pila con el lado negativo hacia abajo por lo que cuando baje nuestra cinta de cobre le pondremos la pila encima para que así lado negativo toque con lado negativo. Vamos ahora a hacer lo mismo con el lado positivo. Crearemos con la cinta de cobre el circuito que va desde el lado positivo de nuestra luz LED al lado positivo de la pila. Para crear una especie de interruptor lo que he hecho es doblar una cartulina pequeña por la mitad y pegarle la continuación de la cinta de cobre que nos viene del lado positivo. De este modo sé que cuando presione el interruptor la cinta de cobre del lado positivo va a tocar el lado positivo de la pila y se activará la luz LED. Ya casi tengo mi circuito listo ahora me quedará poner la luz LED encima de las cintas de cobre. Esta luz LED es adhesiva, escojo la del color que me guste porque hay varios colores y coloco el negativo tocando con la cinta de cobre de la parte negativa y el positivo tocando con la cinta de cobre de la parte positiva. Finalmente lo que haré es colocar la pila, pegarla bien y con un poco de suerte a la que presione el interruptor se activará la luz del LED que he pegado. Pegamos la pila y vamos a probar suerte. ¡Voilá! Estoy muy orgullosa de haber creado mi primer circuito. Vamos ahora a probar cómo queda dentro de la postal. Lo ponemos dentro, lo centramos y a la que presionamos se enciende la luz. Ahora en el interior he pegado un poquito de papel de seda para difuminar esa luz y lo que haré es colocar mi circuito y buscar el lugar donde pegar el pulsador, donde pegar esa estrella que me activará la luz. De nuevo utilizo el pegamento nubo para pegar mi estrella, lo pongo justo encima del pulsador y a la que voy pulsando se va encendiendo mi luz, se va encendiendo el pastel. ¡Me encanta! Es un vicio. Os enseño de nuevo mi circuito por dentro. Circuito simple circular donde la parte negativa va a la parte negativa de la pila y la parte positiva va con la cinta transportadora de cobre a la pila. Presionamos el interruptor y se enciende la luz. Y ahora ya quedaría solo escribir en la postal y pegar el circuito a la parte delantera. Crafter, espero que te guste la novedad y que te animes a hacer tus circuitos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!